vamos a ir con iron bless amigos así es les digo la primera vez que veo a irón en persona cuando dijo cómo estás es un twin turbo con el super cargador gtr skyline en este super amigos que locura si esto completamente amigos bienvenidos a un nuevo juan y viaje amigos así es vengo aquí en el uber quiere salir pero quién te busco que tienes antecentes penales pensión alimenticia ahí está mira compa bueno qué onda compa bueno de hecho justamente cuando me iba a subir se para el uber acá y no se me acaben amor y se ríe y ya le digo tampoco me conocen digo no pues sí amigos nos dirigimos a un lugar completamente desconocido para mí como dice en el título del vídeo vamos a venir con iron bless amigos así es hace rato que estábamos platicando con el tema del eclipse y no del eclipse mucho antes que ustedes mismos me lo habían recomendado que tiene muchos carros tú lo conoces güey no lo conoces bueno es pedimos el recito comunica vaya dato perturbador vamos a ir para allá para coahuila amigos vamos a aterrizar en monterrey pues estoy emocionado y un poco nervioso porque una voy a un lugar donde nunca he ido a monterrey se ha ido pero a coahuila no dos pues nunca los he visto en persona siempre pues han sido así conversaciones así muy no muy así ya de que haga camareando un chingo hablamos por teléfono una vez y caeré para la casa y ahí voy o sea que voy sin sentido y vamos a ver qué me espera por allá la gente si voy muy emocionado voy a estar alrededor de más o menos 10 días vengo solo solo vengo solo ya se fue para hermosillo pues que comience la aventura bueno vamos llegando aquí el aeropuerto internacional de guadalajara que por cierto lo están remodelando lo me dijo que ya lleva tres carros al morro que chocó dos veces que atropelló un güey que bueno espero que esto no sea la excepción es que he volado fíjense que se me hace que está muy solo el aeropuerto desde que entré si está muy extraño será que vengo por una entrada que casi nadie pasa por aquí dos horas después pero ya llegamos a monterrey ya estamos aquí la verdad que me pasó algo muy chistoso me comí un subway no sé si traigo todavía la frente pintada pero como que me quedé bien pesado y me quedé dormido bajé la barrita esa que viene el asiento de reunión para comer y se los juro que me recargué con el brazo así y trae la frente rojo me dio mucha pena porque venía una señora enseguida de mí me dice se te quedaron los lentes y los agarré y las chingas vamos a ver si este cumplea aquí está de aquí afuera es que lo que que me comentó que ya estaba afuera pero me dijo que eligieron nada más la terminal ya no más amigos la raptor zona que llegó por nosotros hay no más les digo la primera vez que veo a iron en persona entonces lo van a ver junto conmigo cuando dijo cómo estás qué onda qué pedo que vean la reacción de la primera vez que te veo oye te ves te ves igual que los vídeos mucha gente dice que me voy a mandar y son en persona pero pues la verdad no digo que no bien 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 güey no traigo la frente pintada bueno pero amigos vamos llegando a la casa de iron y la verdad que es una casa de que todo morro quisiera tener todo morro amante de los coches cuál fue tu primer carro con el que empezaste con el que empecé a modificar ajá el eclipse que justamente tienes en tu taller no lo vamos a ver aquí si nos podemos hacer más o menos que lo que tienes aquí este viene siendo lo que es ya no es normal amigos viene siendo lo que es un twin turbo es un twin turbo con el supercargador twin turbo y supercargador el supercargador y aparte trae dos turbo estás de mente ahí ahí sí me quedo como como si son cosas nuevas que la verdad que no sé pero este coche que venía practicando ahorita en la carretera que quieren hacerlo a que llegue a mil caballos a las ruedas mil caballos ahorita ahorita como jala bien si jala muy muy perro para la calle te va a sacar si de hecho si saca de onda y para la calle o que ya con estas llantas ya no es muy ya se envía links y en la pista tiene que traer ya ya es líx no estoy en una srt 4 a qué lado en serio a ver ok bueno amigos por aquí tenemos lo que damos una probadita porque vamos llegando otro dato curioso que está haciendo un chingo de frío no me traje nada de frío porque pensé que vas a como monterrey y monterrey está cálido pues está entre cálido así y aquí en coahuila la neta está haciendo un chingo de frío también la jazz amor no me echaste chamarrita que onda y por este lado tenemos lo que es el famoso gtr skyline r32 que también ya está chouchado hasta más no poder no está abierto bueno si quieres es más mejor hay que dejarlo con la entrega de los morros güey que justamente lo que vamos a hacer dice que iron quiere que lo pruebe porque este coche así como lo ven amigos está más potente que el gelcat y a lo mejor no trae más caballos siguiente ajá porque es una grosería y demasiados caballos ok pero este como extracción integral en la calle es una bestia sí y aparte los en los caballos que trae los aplica más rápido de la calle que éste por completo este trae más o menos como trae 21 libras 20 libras a andar en los 500 caballos a las ruedas más o menos ok pero bien pescado hombre vean amigos el carro que todo mundo que quisiéramos tener que año viene este año 91 año 91 imagínense en el año 1990 otra vez una locura yo tampoco trae el camino carnal yo mi sueño era tener este y este carro de acá el que el que ahorita que vamos a decir de aquí pero yo no me lo esperaba cuánto tiempo cuánto tiempo tienes ya con este coche 5 6 meses a 5 6 meses más o menos hasta aquí se los voy a mostrar porque le voy a dedicar un vídeo completo a este coche y lo vamos que quita un juego corremos con el calca no para que la gente que vea que que show en la calle te lo anticipo esta madre o sea siendo el wheel drive le va le va a pegar una chinga mira por hacerlo también tenemos lo que es una raptor de las nuevas no la 22 23 23 23 muy bonita también por este lado y vamos a ver me acordé mucho de el zeta de mi amigo bus por el color este zeta está diseñado para abrir 100% diferencial soldado los bash bars el motor está reprogramado no trae mucho ok es el 6 cilindros estándar de siempre ok es lo que yo aprendí y traes el freno freno en mano también también es primordial también yo de hecho justamente aprendí eso por hizo un vídeo con el mustang con un mustang entonces entonces y qué tal lo dirías usted mañana también te vas a enterar de eso pero me voy a quedar más o menos como les había comentado amigos como 10 días por aquí por este lado tenemos un neón srt4 que se ve stock completamente original que todo el mundo me dijo juan por qué le quitaste los reines también chingones se los vendí al bomber amigos se los vendí al bomber y le puse a los otros y un día le dije güey sabes que quiero mis reines de vuelta de los compros de vuelta y me dijo no te chingaste porque son muy difícil de conseguir entonces este ya viene conviene con las con las calaveras originales y por aquel lado tenemos lo que es un mercedes es el 63 el 8 biturbo no 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 es el normalito es el normalito ok miren por este lado también diferentes estilos ok es el cuñado este es es diferentes son diferentes estilos muy diferentes estilos para que vean que hay cada tipo de personas y cada tipo de gustos como este este hondita civic que está aquí también este está stock del motor o otra y algo ajá la salpicadera ustedes se la modificaron se ve muy se ve muy bien la verdad que la primera vez que veo una salpicadera así para que ustedes tienen unos pues buena idea para hacer que sea muy estético sea muy chingón y bueno vamos a ver con un carro de que yo cuando llegué se me cayó la baba es el carro que todo mundo quisiéramos tener bueno como tenemos yo hay no tiene 31 yo tengo 30 y pues es el carro de que nos mama güey de que de de niños exactamente y bien vean este súper amigos que locura se los juro que no es lo mismo apreciarlo aquí en vídeo que verlo en persona es otro es otro rollo güey este se los veamos trae aquí poquito poquito no más que también este cómo anda ahorita trae una reprobase nunca lo hemos reprogramado en high boost ok pero está bien o sea de todo modo si anda bien independientemente que ande bien o no ande bien te topas esto te ha tocado andar con todos estos coches en la calle con el cual es el que roba más mirada este no 100% si si te toca como que la gente o sea como que si lo que pasa es que a ver a ver no es no es mal rollo ajá sí 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 pero el skyline ajá no sabes qué rollo lo ves así en centra güey y si ese es cierto es cierto porque el frente pues se ve se ve normal pues si lo ven así si no sabes de coches pues si lo ves es cierto como un centra güey tienes razón es cierto tienes razón dato curioso perdón ajá sí no no también dime hay piezas de suro sí que le quedan a su madre como neta como cuáles la vista de la cabuela no 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 sabía pero pues por ejemplo esta madre con verla de atrás amigos o sea no mames es algo muy extraño güey estás viendo algo muy muy raro y lo vamos a ver aquí por dentro pues yo creo que hay que abrir el motor pero no me enciendas donde enciendas y mejor en los próximos vídeos van a saber que se viene algo algo muy chingón si este es todo completamente cambiamos nada más la taparita está en la auto son de hecho no sí 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 la no en roca sí no de hecho también creo que la admisión está donde la vista pincha admisión también está stop verdad la admisión no más la pulimos dijimos hay una ligadita brillantadita y nada más más o menos la potencia de este coche a cuánto lo puedes llevar así como está el turno ahorita pues mira trae inyectores 1700 ahorita como está el turn no 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 bueno a como está armado ya a cuánto lo puedes armado para arriba de mil caballos para mil caballos bueno trae inyectores que esos son los inyectores amigos sí 1700 o sea y trae dos bombas de combustibles 525 o sea trae trae las dos trae dos bombas de helca está de cuenta ok para que esté súper rico para para que no le falte gasolina exactamente porque un coche que de estos que le haga falta gasolina adiós bye y trae lo que es también cómo se le podría decir la admisión esta cómo se llama es una admisión de alta pero no es una admisión normal no es una admisión aftermarket tiene un poco mejor de flujo tenemos que dijo pero sigue yo le conozco como admisión no tal tal un hombre acá como un hombre acá justo se lo puedes lo puedes lo puedes ensayar lo puedes traigo una admisión supersónica traía de de alto flujo exactamente güey sí exactamente y vean el turbo todo todo amigos que le voy a meter el puño aquí para que no tengo el puño tan chiquito miren me cabe completo vean como de entonces pues en la semana que me dijo iron que lo van a llevar a reprogramar de hecho lo vamos a reprogramar nosotros ok la tú también la reprogramación lo puedes ver lo vamos a hacer lo vamos a sacar unas 16 17 libros ok para que lo pruebes ya sobre sólo con los 500 50 en cargo y todos son estándar juan ponte verga con la tercera hay no no se lo prestes por la pinche tercera no empieces no me van a poner el dedo amigos porque hay no casi no sabe qué pedo con la tercera de los carros que ha pasado entonces ya por este lado para terminar amigos tenemos lo que es el coche de la infancia que es un mustang 60 y que un mustang 65 un mustang 65 que dice que hay en este fue a la preparatoria que dice que le hace falta la pintura pero digo que nada más está sucio güey es que la neta y a ver no me dejarán mentir la gente de coahuila aquí hay un polvadero carnal este carro lleva sin lavarlo como unos cuatro días ok y parece que está abandonado y se junta porque se junta mucho la pola por la pola porque hay todo no creo que por los terrenos o sea hay demasiado polvo aunque aquí montclova torreón será por los ranchos y todo ese rollo que está es más así bueno quiero que vean este está completamente stock no tiene nada me imagino que lo hace por dentro está sucio pero está sucio pero fíjate güey para mantener un coche así y que tenga todavía las rejas del aire acondicionado ahí muchos y no van a dejar mentir hay muchos que conocidos que tenemos coches que tienen coches clásicos pero de que tengan esta madre güey ya que lo que lo tengan ya no es otro pedo si le jala güey el aire bueno te creo no es el encendedor ok bueno más amigos que chula que que el estéreo no mames lo que lo único que le hace falta del interior es el volante si te fijas el volante está un poquito tallado ajá ok por uso y porque pero nada güey pero estándar que motores seis cilindros no como ocho este es ocho ocho cilindros de este son 289 289 viene siendo que el perro que te trae muchos recuerdos de agua demasiado de agua este carro me lo regaló mi padre le faltaban unas cuantas piezas le faltaban más cosas mi padre a pesar de no ser así como que una persona tan amante de los autos ok como que me entendió en ese entonces ajá y mi hijo de que primer coche cual que yo mío 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 que compré yo creo que es como a los 20 y fue un suro de los cuadrados este planeta para qué te digo no me lo compré con mucho esfuerzo no la neta le faltaban muchas cosas no estaban así ajá yo le fui armando el interior le fui como que me lo regaló para que te inspiraras y lo arreglaras no voy a despedir este vídeo porque todavía no les voy a decir cómo me recibieron aquí en coahuila que normalmente también en monterrey donde sea la carne te va a recibir de esta manera qué tipo de carne es esta web está para la para la milanesa no ajá por favor la viene siendo arbusillo sí 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 es de güey es aguayón guayón de caballo aguayón de caballo bueno pues aquí tenemos pues por lo que podrás ver es de burro es de burro sí y ya saben bien la parte del burro que es no puedo decirle porque me lo hice el vídeo no exactamente pero hay que se imagina la raza más o menos así bueno